Hermanos, tengan todos muy buenas noches. De verdad, con un corazón sincero, doy gracias a Dios que podamos encontrarnos de nuevo para rezar juntos y ofrecer esta noche al Señor, consagrarla y tener la alegría de pasar una noche serena, tranquila, confiada por la fuerza de esta oración, de esta palabra de Dios que viene a fortalecerte. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Es una oportunidad que tenemos para revisarnos, revisar nuestras actitudes, también nuestros pensamientos. Ha sido un día, pues seguramente con mucho trabajo, con muchísimas situaciones que se han presentado. Es la oportunidad de revisar dónde hemos fallado en el amor y en qué situaciones debemos pedir perdón y también ofrecer el perdón. Si hemos convertido algunas personas, animalitos o cosas en ídolos o si el dinero ha ocupado también un puesto superior al que ocupa Dios. Todo esto implica una revisión, un examen de conciencia. Vamos a hacerlo con humildad, sencillez, con un corazón contrito y humillado. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tu Señor, eres clemente y rico en misericordia. Si has tenido momentos hoy difíciles o si has pasado por alguna circunstancia de dificultad, pues vamos a rezar este Salmo que te va a ayudar mucho. Es el Salmo 85. Salmo 85. Salmo 86. 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 Salmo 87. 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 espíritu tú el dios leal nos librarás te encomiendo mi espíritu gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz oremos concede señor a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna por cristo nuestro señor el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte salve reina de los cielos y señora de los ángeles salve raíz salve puerta que dio paso a nuestra luz alégrate virgen gloriosa entre todas la más bella salve agraciada doncella ruega cristo por nosotros amén feliz noche para todos hermanos que la alegría de entrar a reposar sea por el amor de dios que te ama y en brazos de nuestra señora amén